Amo 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 Vamos a esa aurora de viola En un amor asostramos los toros Vamos a tener que triste, afuera es hora De vivir a donar y a su coro Vamos a tener que triste, afuera es hora De vivir a donar y a su coro Vamos a tener que triste, afuera es hora De vivir a donar y a su coro Vamos a tener que triste, afuera es hora De vivir a donar y a su coro Amén 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 Amén